Tras fuertes lluvias que se registraron la tarde de este jueves en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, cinco barrios resultaron inundados por el desbordamiento del río Manaure. Comentarte inicialmente que esta semana, a partir del día lunes de esta semana, se informó a nuestros coordinadores municipales a través del sistema de alertas tempranas que manejamos y legramos desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Cambio Climático sobre los cambios en la temperatura del Océano Pacífico y que estos podrían provocar lluvias influenciando gran parte del territorio nacional. En ese sentido, para nuestro departamento, el balance que se tiene hasta la fecha por las lluvias presentadas es para el municipio de San Martín. El día 25 de octubre se reportó inundación en cuatro barrios, una institución educativa y el hospital. Dicha emergencia fue atendida con el apoyo de la defensa civil. Y para el día 26 de octubre, es decir, ayer, el municipio de Manaure reportó afectaciones por deslizamiento de suelos en dos veredas. Estas veredas son Pied del Cielo y Sabana de León, inundaciones en cinco barrios en el casco urbano. Dicho evento se encuentra en desarrollo. Estaremos realizando visitas de verificación y seguimiento para poder dar el reporte final de los afectados y damnificados del municipio de Manaure en caso de que existan. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle del Par, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de Cajas Automáticas y Almacén de Repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.